¿Dónde andarás amor y qué tan lejos estás que no te puedo encontrar? Quiero saber de ti, sentirte cerca de mí, ¿en qué lugar volarás? Dime ya, ¿dónde estás con mis alas siguiendo tu vuelo? No te puedo alcanzar, que por ti dejo todo y te salgo a buscar Para darte mi vida, un cariño sincero Y decir que te quiero con todas mis ganas, gritar que te amo Para darte mi vida, entregarme a tu suerte A mi lado, tenerte, amarte, te voy a encontrar ¿Dónde andarás amor y qué tan lejos estás? Que no te puedo encontrar Quiero saber de ti, sentirte cerca de mí, ¿en qué lugar volarás? Dime ya, ¿dónde estás? Vale ¡En Veloz Team, Sophie! ¡Estoy dentro! ¡Bien! ¡No, pero mamá! ¡Vamos! ¡Vamos, Sophie! ¡Ya! ¡Vale, vale, bien! Dime ya, ¿dónde estás con mis alas siguiendo tu vuelo? Te voy a alcanzar Que por ti he dejado ya todo